Comunidad UFV Con Alfredo Arense y Guillermo Vila ¿Qué tal? ¿Qué tal? 12 en punto del mediodía, 12 de la tarde ¿Se oye bien por allá afuera? Bueno, vamos a describir primero lo que está pasando hoy en la Universidad Francisco de Vitoria Hoy se estrena un programa que se llama Comunidad UFV Que pretende juntar a los profesores, a los alumnos Hacer un programa de radio todos los miércoles de 12 a 1 Aquí en la Universidad estamos en un edificio precioso, en un estudio de cristal Y al otro lado en la grada hay un montón de alumnos que nos están viendo en este momento Que yo creo que si gritan todos fuertes a lo mejor se oye No sé si se va a gritar, o a que aplaudan, a ver, ¿sí? Se oye un poco, ¿no? Es que la ley de la radio es que yo no puedo hablar hasta que no me saludes, Alfredo Don Guillermo Vila ¿Qué tal? Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, pues con muchas ganas de empezar este programa que se llama Comunidad UFV Que tenemos a un invitado de excepción que va a ser un poco como nuestro padrino Que le tengo aquí a la izquierda Y que está haciendo un Instagram en este momento Que la tele le ha poseído Se llama Francisco, luego daremos el apellido Y el nombre, Frank, realmente, Frank Blanco que está por aquí Y que en un momentito hablará con nosotros de radio y de un montón de cosas Estrenamos el programa Comunidad UFV dentro del marco del Día Mundial de la Radio Y nuestro objetivo es hoy tener un montón de actividades Vamos a tener mesas redondas, ¿verdad, Guillermo? Sí, vamos a hacer una edición especial de Comunidad UFV hoy de 12 a 1 A partir de la próxima semana para que los oyentes se vayan familiarizando Haremos el programa de 12 a 2, dos horas de duración Una primera parte más informativa, otra más de entretenimiento Hoy, edición especial con motivo del Día Mundial de la Radio Arrancamos Comunidad UFV, un programa muy especial, como estabas contando, Alfredo Y después, dos mesas redondas Una a la 1 y cuarto, por si alguien nos está escuchando, vive cerquita y se quiere venir En la que vamos a hablar con profesionales de la radio de primer nivel Va a estar Juan Ramón Lucas Va a venir Alfredo Menéndez Va a venir María José Navarro de COPE y Virginia Díaz de Radio 3 Eso es Y luego, después de comer, otra mesa redonda con alumni Una mesa redonda donde estarán antiguos alumnos que se dedican actualmente a la radio Que trabajan en medios de comunicación en radio Tendremos a Borja Fernández que está con Alcina todas las mañanas Tenemos a Alejandro Alcalde, antiguo alumno de la universidad Y que también ha estado en 40 classics en Kiss FM en un montón de sitios Bueno, un largo etcétera No nos queremos extender mucho más Deciros que este programa lo tendréis en el formato podcast Es un formato por el que apostamos mucho Tendréis estas entrevistas todas troceadas para que podáis escucharlas en cualquier momento Y por supuesto, este programa que va a estar todos los miércoles de 12 a 1 Aquí en la Universidad Francisco de Vitoria 12 a 2 12 a 1, Guillermo, de 1 a 2 yo Correcto Eso es Dios mediante Y si no doy a luz porque voy a ser papá dentro de nada Esto tenías que decirlo y muy bien dicho en los primeros minutos Porque a lo mejor el programa que viene no estoy Dicen, joder, macho El primer programa ya no está Ya ha desaparecido Vas a ser papá otra vez Eso es, voy a ser papá otra vez Bueno, pues lo primero, haciendo los honores Por supuesto, como no Tendremos a nuestro rector, a don Daniel Sada Que estará aquí en la Universidad Y que estará en el programa de Comunidad OFV Pues para hablar un poquito de este programa Y de cómo hemos llegado hasta aquí Además en un marco incomparable Porque es el 25 aniversario de la Universidad El marco incomparable te ha quedado extraordinario Bueno, es una muletilla que se usa en radio Y queda muy bien Pero además que es verdad Porque estamos celebrando el 25 aniversario De la Universidad Francisco de Vitoria Y hoy, aunque es verdad Que la radio consiste en crear imágenes mentales Como nos están grabando decenas de móviles alrededor Pues seguro que hay gente que lo está viendo Y está viendo como en esta preciosa mañana soleada Pues hay muchos, muchos alumnos En las gradas del estudio cristalado Donda Universitaria Y algún profesor que veo por ahí, compañeros Así que muchísimas gracias a todos Por querer estar con nosotros En este primer programa De Comunidad OFV Que si te parece, Freddy Pues empezamos sin más preámbulos A las 12 de la mañana Y 3 minutos, hora menos, en Canarias Comunidad UFV Vive la radio Bueno, pues qué mejor manera De arrancar este primer programa De Comunidad UFV Que con el rector de la Universidad Francisco de Vitoria Daniel Sada Muy buenos días Buenos días Y muchas gracias por estar con nosotros Lo primero que queríamos plantearle Precisamente Es cómo veía la conveniencia De este formato que arrancamos hoy Un programa de radio Hecho por profesionales Y con algunos de los mejores alumnos O de los alumnos más destacados De nuestra universidad Pues me parece fantástico Y mejorable Porque al final En la vida universitaria El fuego real Añade mucho Y aunque hay que hacerlo Hay que hacer Fogueo En las clases Pero Pero que parte de la vida universitaria Se haga como es La vida profesional real Me parece que es fantástico Para nosotros La idea de comunidad Que da nombre a este formato Y a este programa Que hoy estamos arrancando En este día mundial de la radio Pues para nosotros Esa idea de comunidad La de un equipo de personas Que buscan juntas la verdad Que se comprometen en esa búsqueda En ese diálogo creativo De apoyo mutuo Que se forman Que no se conforman Valores que tienen mucho que ver Con esta casa Desde hace precisamente 25 años Pues sí Esta es la fuerza motora De arranque de la universidad Es justo esa El ser una comunidad que busca Y que precisamente porque busca Está abierta a la realidad Quiere transformar esa realidad Y quiere poner en juego Lo mejor que cada uno tiene Como parte de esa comunidad Uno de los objetivos De este programa Y en general De los medios de comunicación De la universidad Y del grupo Mirada 21 Es acercarnos a la realidad Con profundidad ¿No? Huyendo de esos reduccionismos Que muchas veces Encontramos en Pues en otros medios de comunicación ¿No? Sin meternos en muchos líos Pero sí que a veces Hay unas miradas muy cortoplacistas A la realidad O limitada por Pues por prejuicios ideológicos O de cualquier tipo ¿No? Ese es nuestro objetivo Y lo que vamos a intentar En este programa Y lo que intentamos En los medios de la universidad Algo necesario ¿No? En la sociedad de hoy Sin duda Creo que una cosa Que comentamos mucho En la universidad Es que Todos somos Todos somos capaces De cosas estupendas Y cosas malísimas Y todos tenemos Luces y sombras En todo En las relaciones Con las personas que queremos En la relación Con nosotros mismos Y de lo que se trata Creo que de lo que se debería tratar En este caso En el ámbito de la comunicación Es ser capaces De rescatar de la realidad Lo bueno que tiene Porque vaya si hay malo Por supuesto Que hay cosas malísimas No se trata además De ser ni utópicos Ni ingenuos Pero si está En nuestra mano Tener una mirada Sobre la realidad Y una comunicación De la realidad Que observamos Que sepa rescatarte Lo bueno Que hay muchísimo Porque estamos bien hechos La realidad Y la vida es maravillosa Pero si nos empeñamos Desde los medios de comunicación En tener Una mirada O superficial O que lo único que sale Sabe es destacar Y rescatar Lo que más envilece El ser humano En vez de lo que más ennoblece Pues estamos haciendo Un flaco favor A la realidad Como es Porque estamos hechos Para el bien Estamos hechos Para disfrutar Y para provocar el bien Aunque seamos conscientes De que muchas veces Provocamos el mal Este es un año Fantástico para nosotros Porque estrenamos El edificio de comunicación Hablábamos antes Fuera de micro De la luz que hay aquí Del estudio tan maravilloso Que tenemos De este programa que comienza Que es Comunidad UFV De este día de la radio Que vamos a tener Un montón de gente De invitados Y que va a tener El broche final Con antiguos alumnos De la universidad Que actualmente Se dedican a la comunicación Que se dedican A los medios de comunicación En la radio y demás Se cumplen además 25 años de la universidad Nosotros Tanto Guillermo Como ellos Somos antiguos alumnos Si que han cambiado Muchas cosas en la universidad Pero cuál es Su percepción de la universidad Qué ha cambiado Qué hay nuevo en la universidad El crecimiento Donde se ve más En los edificios O en la gente En los que están Fuera de la universidad Y que un poco llevan Pues el espíritu De la universidad Pues mira Yo creo que Desde luego Ha cambiado En lo visible Porque viendo fotos Ahora de hace 25 años Verdaderamente Es muy gracioso Ver el camino recorrido Y por supuesto Pues el desarrollo Del campus Instalaciones Que ya las había magníficas Porque arrancasteis Sobre todo en comunicación Con los laboratorios Que para la época Eran Verdaderamente revolucionarios Pero claro Viendo esto Aunque solo sea en volumen Pues ha cambiado mucho Y eso se ve mucho Pero desde luego Creo que se ve más El que ahora Es muy difícil Tener una cena Con los amigos Ir a cualquier sitio Y tal Y que digas Pero no trabajas En la universidad Francisco Y yo diré Hombre Si mi compañero De trabajo Si la enfermera Que me atendía En el hospital Si mi hijo Mi sobrino Están estudiando con vosotros Verdaderamente La presencia En la sociedad Y además Una presencia Que normalmente Tiene un tono común Que es que todo el mundo Te dice En general O mucha gente Te dice La verdad Que los licenciados En esta casa O los graduados Pues tienen algo especial Dicen No sé qué hacéis O cuando vienen a la casa Dicen Que hay un ambiente especial Se nota algo especial Seguramente No saben describirlo Pero lo dicen Diciendo algo bueno O sea Diciendo algo Que perciben Como positivo Y eso No lo da el ladrillo Y no lo dan Los laboratorios Lo dan las personas Y vosotros Como exalumnos Y los trabajadores De la universidad Y además Creo que Lo que queremos ofrecer Al mundo Poquito a poquito Lo estamos dando Que es algo Que cambia el mundo mejor En este año Estamos echando la vista atrás En numerosas ocasiones En este 25 aniversario De la universidad Pero también Nos pareció un momento Para preguntarle Por el futuro ¿Cuáles son los límites De la universidad Francisco de Vitoria? Pues mira Los límites Son muy difíciles De decir En un momento En que Desde hace no mucho Las universidades Bueno O quien quiere estar Atento al futuro Nos damos cuenta De que también La educación A pesar de que creemos Que la educación no cambia También la educación Va a cambiar radicalmente Y que La forma en que ahora Concebimos Que se dan grados De cuatro años Con título oficial Que no con datos Tal Todo eso Va a tener Tal revolución Y el consumo Perdón por la palabra Pero el consumo De formación Superior En educación superior En este caso Va a cambiar tanto Que uno no sabe Cuáles son sus límites Hasta ahora pensamos Por ejemplo Que para nosotros Los límites eran físicos En el campus Porque nuestra apuesta Era tener un solo campus Y hacer un tipo de vida Aquí Que no la puedes hacer Cuando estás en muchos campus O estás en un campus urbano Y tal Bueno Quizá eso cambie Por ejemplo Porque es Inaplazable Insoslayable La apuesta por el online Estar presentes en el online Que hasta ahora No ha sido una intención Particular de la universidad Y lo tiene que ser A partir de ahora No sabemos cuáles son Los límites de los grados Porque que ahora Estemos pretendiendo Para el curso próximo Abrir un grado En ciberseguridad Que es algo demandado Enormemente Por las empresas Que están en esto Y demás Ciberseguridad Y ciberdefensa Pues era impensable Hace unos años Porque parecía Una cosa muy específica Es que ahora Se convierte en una necesidad Brutal Quizá más que titulaciones Entonces Tanto las titulaciones Como la forma De entregar O de aportar La formación Y tal Van a cambiar tanto Que esos límites No sabemos cuáles serán Entonces Yo como veo A la universidad Es como una universidad Que sigue teniendo claro Lo que quiere dar Que es algo Que haga crecer A las personas Y que haga mejorar A la sociedad Pero que está abierta Y que está sabiendo Leer el futuro Para entregarlo En los formatos Que deberás adaptar A ser más aportantes Como la persona Está en el centro De lo que hace La Universidad Francisco de Editoria También queríamos Preguntarle Si tuviera que decir Tres palabras Con las que le gustaría Que cualquier alumno Que pasa por un grado Un posgrado Un máster De la Universidad Francisco de Editoria Se quedara De su paso por la universidad ¿Cuáles serían esas palabras? Pues mira Creo que voy a elegir Las que por otro lado Tiene todo el sentido Que es las que tienen que ver Con nuestra tríada Nuestro ADN De nuestro modelo pedagógico Que es las tres D Despertar Descubrir Decidir A mí me encantaría Que un alumno Que mi hijo Que tengo uno que ya ha acabado Y dos que están estudiando aquí ahora Cuando salgan de aquí Puedan decir He descubierto He despertado Me han despertado con preguntas Y he despertado a la vida A las cosas profundas de la vida Al sentido He descubierto He descubierto cosas valiosas He descubierto cosas que son verdad En mi vida Y que por tanto Me ayudan Y he decidido He tomado decisiones De comprometerme con la realidad De darme cuenta De que soy un privilegiado He podido ser universitario He recibido mucho Y tengo que entregarlo Entonces He despertado He descubierto He decidido Pues Rector Que ojalá desde Comunidad de FUE Podamos responder a la misión Y que podamos responder a la visión Y a los valores Que la Universidad Francisco de Teoría Trata de De imprimir a sus alumnos Y desde aquí Desde este programa Pues invitarle Cuando quiera Que esta es su casa Por supuesto No es nuestra suya Sobre todo Para que venga Y a ver si le podemos traer un café Unas pastitas o algo Que hoy no hemos tenido tiempo Con esto de las tres Estamos muy nerviosos Está muy bien Muchísimas felicidades por este día A todos Felicidades por el trabajo Y esto nos ilusiona No solo a vosotros Que lo hacéis Sino a todos los demás Que lo disfrutamos Pues muchísimas gracias Nosotros continuamos Guillermo En Comunidad UFV Que tenemos un día por delante Interesante Vamos con más cosas En este Día Mundial de la Radio Estás escuchando Comunidad UFV Con Alfredo Arense Y Guillermo Vila Bueno pues aquí seguimos En Comunidad UFV En el estreno Y es el momento Es el momento De dar la felicitación A Fran Blanco Por su excelente estado de forma Por su sonrisa Pero sobre todo Darle las gracias Por haber venido aquí al programa Que bien muchas gracias Esta es mi casa también Esta es tu casa también Que te parece decirle al rector Esta es tu casa A ver muy acertado Muy acertado Porque su casa es Claro eso es Lo que no sabemos Es si seguirá siendo la nuestra Bueno de momento si Después de la entrevista No lo habéis hecho tan mal Y seguís aquí Oye gracias por la invitación Es un placer y un honor Tenerte aquí Y además Seguro que los chicos Están encantados de poder verte Y escucharte Bueno hola chicos Hace mucho frío ahí Bueno un poco Un poco Ahí están Bueno Bueno Fran Blanco Que es un tipo de radio De toda la vida Decíamos antes en un Instagram En un stories de Instagram Que hacíamos Que es un tipo de radio De toda la vida Que yo le conozco Desde hace muchísimos años Tampoco Tampoco No somos tan mayores No pero Pero tú entraste muy jovencito A los 40 ¿No? A hacer anda ya Bueno a ver jovencito Eso es relativo Yo creo que A la radio de primera división ¿No? A una cadena nacional Como podían ser los 40 Que es donde yo hice Anda ya Yo llegué tarde Yo siempre he pensado Que empecé la radio Muy pronto Pero tardé mucho En conseguir que se abriese Alguna puerta Y poder ganarme la vida De verdad Haciendo lo que me gustaba Pues mira Uno que sí que entró En la radio muy jovencito Además esto es de verdad No sé si fue con 15 o 16 años Que él me lo corrija Es alguien que tenemos Al otro lado del teléfono Que uno ha podido estar aquí En directo con nosotros Pero que está al otro lado del teléfono Que es Javi Nieves Que presenta como bien sabes Buenos días Javi Mar Javi ¿Qué tal? Hola Yo bueno Yo sigo siendo joven Me ha pasado que a Fran Yo estoy hace 3 años 15 tengo 18 Oye que bien que estéis los dos aquí En este día de la radio Y en este estreno Del programa Comunidad UFV Y sobre todo para decir Que no hay tanta competencia Que nos llevamos bien Entre la gente de la radio Claro que sí ¿Cómo que no? Vamos a ver Que nos ponga Juan Rayo Delante de un... A correr Oye Javi Nieves Yo que pensaba que ibas a estar aquí Yo he venido por ti Yo he venido para verte Porque hace tiempo que no nos vemos Fíjate Estoy en un acto También del día Del día de la radio Y un manifiesto Que se va a leer A favor de la radio De la radio del futuro Y pues no puedo estar en dos sitios Pero queda pendiente la caña Ya quedamos otro día Si todo sea por brindar por algo ¿No? Aunque sea por la radio Exactamente Oye la primera pregunta Que os lanzo a los dos Así de una manera genérica La pregunta Pues eso De Pedro Gruyo ¿Qué tiene que hacer un chaval Un chico que está estudiando Aquí en la universidad Como todos los que están viéndose ahora? Porque Javi tenemos una grada aquí Está lleno de gente De alumnos que están escuchándose Ahora mismo ¿Qué es lo que tiene que hacer Alguien que quede dedicarse Al mundo de la radio? ¿Ponerse a hacer un podcast O llamar a una puerta A un gran medio de comunicación? Empieza tú Javi Empieza tú Pues hacer radio Si te gusta la radio Ponte a hacer radio Porque ahora mismo Lo he estado hablando Ahora mismo están Todos los medios Para hacerlo Es decir Tienes un móvil Con el que puedes grabar ya Te puedes descargar Cualquier programa De edición De audio Y puedes subirlo a la red Eso es hacer radio Y eso es Entonces Si te gusta la radio Bueno Ojalá hubiéramos podido hacer eso Fran en nuestra época Yo Ahora mismo Los medios Están a la parte de cualquiera Claro Es verdad que ahora Si tú vas a una radio Y no te abre la puerta Tú tienes la oportunidad De De hacerte oír Y de llegar a gente ¿No? Que esto antes no pasaba Yo recomendaría Agotar posibilidades O sea Lo que dice Javi Pero si puedes además Llamar a la puerta De alguna radio Muchísimo mejor Porque Los medios Al final del programa va a sonar Pero luego también Lo interesante De la radio Es rodearte de gente Que haga radio Y siempre aprendes cosas O desaprendes Pero que en todo caso Ya es aprender Oye Fran Y Javi Buenos días Javi Nieves ¿Cómo estás? ¿A qué personas Admirabais vosotros Cuando teníais 18 19 años Del mundo de la radio? Jo Mira Yo tenía Yo era muy Muy fan De un señor Que se llamaba Porque murió Federico Pérez de Lema Y hacía un programa Que se llamaba Tutti Frutti En Radio Cadena Española Era un programa nocturno Y yo lo oía escondida Yo creo que era La magia de lo prohibido Que Porque me tenía que meter Con mis warmen en la radio Y escuchar el programa Escondidas Y que se enteraran mis padres Porque si no El día siguiente Me caía la mundial Y entonces Esa magia de lo prohibido De escuchar A Federico Y a Goma Espuma También cuando estaba En Antena 3 por la noche Pues para mí Vamos Era pasión absoluta Yo es que Con un nombre es imposible Que me quede Porque yo he mamado La radio desde pequeño O sea Yo recuerdo ser un niñato La radio la ponía en mi casa Mi hermana mayor Que se ponía generalmente Los 40 Y yo he crecido Oyendo los 40 Oyendo a Juanma Ortega Oyendo a Fernandisco Pero luego también Mucha radio hablada Yo recuerdo que esto La gente se olvida Porque la tele Es como que se apodera Del profesional Pero Jordi Hurtado Al que está todas las tardes Compitiendo conmigo en la tele En Saber y Ganar Hacía un concurso brutal En Radio Barcelona Que era Lo toma o lo deja Y lo hacía a esta hora Y yo me recuerdo Como un niño Todos los días Escuchando ese concurso Es que los 40 Fran era lo único que había También es verdad Yo claro No había Bueno Había emisiones locales Pero los 40 Como que Es que todos hemos empezado Escuchando los 40 Yo de hecho He hecho Pues como tres pruebas O sea te quiero decir Que las cosas También para los que Nos estáis estudiando Para los que estáis estudiando Que os van a decir Que no 250.000 veces A mí Me ha pasado Es decir Yo cuando empecé Empecé a probar Empecé a llamar Radio por radio Y en una tele No, no No, no nos gustas No, tal Pues llamaba Después de los 40 Te llamaba a Radio Vinilo Oye por favor No O sea te llevas tantos noes Que es Yo creo una prueba de resistencia Porque era lo único que había Y joder Ahí es que Es que ha empezado Todo el mundo De hecho A mí Antes de yo empezar a trabajar En los 40 Y de estar en Madrid Haciendo Andaya Y todo lo que Lo que luego hice A mí en tres ocasiones Me cerraron la puerta En esa misma emisora Y las mismas personas Que me cerraron la puerta Luego me la abrieron Y no se acordaría ni de ti Claro No, no, claro Pero yo sí me acordaba Me acordaba de ellos Y en la radio de mi pueblo Que es donde yo empecé Y donde realmente Aprendí gran parte De lo que sé Que es Radio Mollet Y estuve casi 10 años ahí De ahí me echaron Un par de veces No, no, en serio Javi Me echaron Y una directora incluso me dijo Mira, yo era muy joven Yo empecé con 13 años O sea yo pasé mi adolescencia ahí Que fue terrible Pobrecillos Y incluso la directora O sea el bigote te salió ahí Claro Sí, 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 sí Y la directora Yo llamé a la radio Para preguntar Pregunté por Joaquín Luqui Lo primero Porque yo claro Era el referente Que tenía Oye, ¿puedo hablar con Joaquín Luqui? Cuando se puso Y yo creo que me cagué Me cagué de encima De la emoción De los nervios De hablar con Luqui Y le dije Yo quiero trabajar en esto Y me dijo Mira, preséntate a un concurso Y yo, ¿qué? Estoy grabando una cinta Enviarla Y yo dije Mira, eso no Porque seguro Que la cinta se traspare Yo quiero ir Me dijo Bueno, pues vente Fui Jauregui me hizo una prueba Con Nico Figueras Fuimos los dos Se quedaron con Nico Y yo no Claro, no tenía opción ese año Pero todos esos recuerdos Te motivan tanto Cuando ahora con el tiempo Los ves con perspectiva Y dices Joder, qué ilusión Es que aceptábamos 200 Javi y Fran Ahora mismo en la radio Está en otro punto Ya no se consume la radio No hay esa pasión No hay esos referentes ¿Sentís vosotros lo mismo? Que la radio está cambiando Y va hacia otro punto Nosotros tenemos contacto Con los alumnos todos los días Y sí que notamos eso Que ellos escuchan programas Pero de otra manera No es como nosotros, ¿no? Sí, yo estoy seguro Que la radio va a cambiar En la forma de consumo Lo que no es normal Es que esté cambiando todo Y no cambie la radio Que cambie la forma De consumir televisión Que cambie la forma De consumir música Que todo sea la carta Y que la radio No sea la carta De esto no es mucho Alfredo Que yo he hablado Muchísimas horas Con él de esto Y la radio O pasa por ahí O pasa por ahí Pero bueno, de hecho Ya está en el proceso Y fíjate Así como había mucho agorero Hace años Yo creo que ahora Que ahora todos más o menos Tenemos el pensamiento De que eso no tiene por qué Ser malo para la radio Porque la radio Yo creo que goza De buena salud Lo que pasa es que Hay que saber complementarla Y yo creo que ese Es el camino Y de hecho Yo creo que se está haciendo Más producción radiofónica Ahora Que hace diez años Porque tú sigues Completando las parrillas De las emisoras Pero luego estás haciendo Un mogollón de contenidos Ya para el podcast Para el online Etcétera, etcétera O sea que Que no tiene por qué Ser malo Que durante mucho tiempo Ha parecido Que internet nos come Y que nos vamos todos A la calle Oye, una curiosidad Una pregunta Vamos La entrada en escena De las famosas consultoras En la radio Tanto en la radio musical En la radio fórmula Como en la radio convencional Los beneficios Los sabemos Y algunos son muy evidentes Pero ¿Puede provocar Que se pierda algo De ese alma Que tuvo la radio De los 90? Esa radio de las estrellas Esa radio Anárquica Las consultoras son un coñazo Las consultoras son un tostón Bien Gracias por el titulado Porque te van a decir Lo que no quieres oír Entonces Siempre te van a decir Lo que no quieres oír Y lo que tu jefe No ha sido capaz de decirte Lo que pasa es que Una buena consultora Te tiene que decir Lo que el oyente quiere de ti Y ante eso Solamente puedes hacer una cosa O plegarte Y hacer lo que el oyente quiere O bueno O tienes la otra opción Que es decir Voy a hacer lo que a mí me apetece Me gusta Pero saber que vas a sacrificar Eso Para mí Esa es la lectura Un poco De todo este tema De las consultoras Pero luego son tostones Frank pone cara reflexiva No, no, no Porque Yo estoy ahí A medio camino Y he trabajado Con ellas Y sigo trabajando Con datos De consultoras Entonces me parece Me parece que es muy útil Me parece que es bueno Que ha aportado Pues eso Un poquito de conocimiento Que no teníamos antes De qué es lo que quiere el oyente Y esto que dice Javi Es así Está muy bien Porque tú sabes Lo que quiere el oyente Pero yo voy a poner ahí Un asterisco Y además yo esto lo he hablado Con todos mis jefes En los últimos años Y es Las consultoras nos aportan datos Están muy bien Pero los que sabemos de radio Somos nosotros A mí no me gusta Y no defiendo Que la consultora Se convierta En la biblia De la radio De un programa O de una parrilla O sea Creo que es una herramienta Que tenemos que manejar Sin olvidar Que el que tiene el contacto Con el oyente En cada momento Somos nosotros Y luego Hay una cosa De sentido común A lo mejor va a parecer Que voy contra Contra el sentido De la consultora Pero por ejemplo En el caso De una radiofórmula Javi Que nos dicen Esta es la canción Que más gusta Yo siempre he pensado Antes incluso De las consultoras Que es muy bien Se hace esa encuesta Se le pregunta A la persona ¿Te gusta esta canción? ¿La conoces? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Pero eso tiene su momento En el momento Que esa persona Ahora mismo Podríamos hacer A los estudiantes Que están aquí viéndonos Podríamos hacer una encuesta A ver qué canción le gusta ¿Saldrían los mismos resultados? Si esa misma encuesta Se la hacemos A esas mismas personas El viernes por la noche A las dos de la mañana En un garito Cuando están de fiesta Es que no es lo mismo No es lo mismo La escucha de una canción A las diez de la mañana Un miércoles Que estás pensando en el jefe Que la escucha El viernes por la tarde Que por ejemplo En cadena 100 Tenéis ahí El fin de semana Ese brutal Que empieza el viernes por la tarde De Javi Que a mí me pone las pilas No es lo mismo Y eso La consultora Eso la encuesta No lo mide Y ahí tenemos que ser Los profesionales Los que digamos Sabiendo más o menos Lo que gusta Yo lo tengo que saber adaptar Y esa pelea Todavía yo no la he ganado En ninguna de las emisoras En las que he estado Me da a mí que no la ha ganado Mucha gente Pues pelea La voz que tiene Toda la razón del mundo Es así Es eso que está diciendo Fran Es toda la razón Es así Es decir Tú puedes saber Tenemos más datos Que nunca Pero tenemos más datos Nosotros Si tenemos más datos En cualquier supermercado Sobre dónde colocar un producto Para que el tío Que llegue Ahí entre por la puerta Del supermercado Se fije en ese Y lo compre Es decir Tenemos una sobrecarga De información Ahora mismo De lo que nos gusta Que es acojonante Pero hay que saber Utilizar toda esa información Entonces Si no la sabes usar Estás perdido Y para eso Está también el criterio Ojo Y el gusto Y porque El saber ver Que hay canciones Que por mucho Que se haya votado La canción de Eurovisión Para ir a Eurovisión Es un tostón de canción Chicos Yo lo siento Será la más votada La han votado Pero es un tostón Y vamos a quedar Últimos O penúltimos Pero no deja de ser Mi opinión Veremos a ver qué tal Oye Una pregunta Que no tiene nada que ver Con esto Pero que creo que es importante Vosotros Sois unos resistentes Podríais hacer un manual De resistencia También Como Pedro Sánchez Como Pedro Sánchez Escribirlo vosotros Porque estar tantos años Presentando un morning Como en el caso de Javi Nieves Durante tanto tiempo Fran Blanco Durante tanto tiempo En un morning No pero lo de Javi es de récord Yo creo que Javi tú tienes el récord Yo creo que nadie en la radio Ha estado tanto tiempo Madrugando en España Yo creo que no Yo creo que estás ahí Número uno Uf Pues no me digas eso Porque me hace muy mayor No hombre no Es que tienes mucha experiencia Claro Preguntar el secreto Es una obviedad Pero sí que Hay mucho trabajo Detrás de todo esto Muchas veces Oigo como dice La gente Me encanta este programa Porque improvisan Y hacen Y detrás hay un guión Y un trabajo Y unas reuniones Y una estrategia Esto es así Claro hombre Siempre se dice O a mí me gusta utilizarlo En mis equipos Que no hay mejor improvisación Que la que se ha preparado Totalmente Totalmente La improvisación Si uno prepara las cosas La improvisación Es lo mejor que hay Es decir Y además De una libertad tremenda Yo soy fanático De la preparación Y de tenerlo todo medido Si pudiera tener El segundo Todo fenomenal Y una vez que tienes eso Olvídate de ello Lo tiras a la basura Y ya está Y entonces te sientas Y como lo tienes en la cabeza Porque lo has estado preparando Pues no hace falta Ni que mires el papel Y imprevistos Va a haber siempre además O sea los imprevistos Van a venir sí o sí Porque en un directo Pasan cosas siempre Claro Claro Siempre puede entrar Es que tú no sabes Quién va a entrar en antena Y qué te va a decir Por ejemplo Entonces pues a partir de ahí Es ya Pero claro Pero yo soy un fanático De tenerlo todo Hipermedido ¿Sabes? Porque me gusta Tenerlo así Pero Me imagino que habrá Distinta forma de trabajar Sí Pero bueno En el fondo Es hacer los deberes ¿No? O sea Claro Hay mucha gente que A la que le cuesta Yo he trabajado con gente A la que le cuesta Le da Le da Lo tengo aquí en la cabeza Le da pereza Claro Y dices Oye Si yo no te pido Que tengas que Prepararte Cada una Cada pregunta Que vas a hacer ¿No? A un invitado Por ejemplo Pero tienes que saber Ese invitado A qué viene De dónde viene Luego si quieres Invéntate las preguntas Pero los deberes Los tienes que tener hechos Y eso hay gente Eso Hay gente a la que le cuesta Y algunos muy famosos Oye Esta pregunta Que te la quiero hacer Fran ¿Cómo es este mundo Actual ahora Aunque estás con nosotros Para hablar de radio Pero para nadie se le escapa Que te vemos todas las tardes En la sexta ¿Cómo es este cambio? No damos clases Paramos las clases Y te vemos en la sexta Sí, sí Qué suerte Entro en el aula Y pongo la tele No sé por qué me pagan Bueno ¿Cómo es este cambio De clic en la cabeza? Cuando uno sale del plato de tele Con el lenguaje televisión Con los códigos de la tele Donde todo es cámara Maquillaje, iluminación Y luego ir a la radio Que es un mundo Más artesanal Más de oficio ¿Cómo es esta transición En tan poco espacio de tiempo? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo la verdad Que lo vivo con bastante Porque es un crack No tengo Bueno O porque no me queda Otro remedio Ya son muchos años Compatibilizando Programa diario De radio y televisión Yo lo vivo Con bastante naturalidad También es cierto Que mi programa de televisión Es muy radiofónico Si te paras a pensarlo Y de hecho Cuando yo empecé Ese programa Una de las cosas Que yo tenía en la cabeza Es Esto tiene que ser Este programa Tiene que tener Un clima radiofónico Porque era un tipo Un conductor Con cinco o seis colaboradores Que es muy parecido Al ambiente Que yo por ejemplo He manejado siempre En los programas Que he hecho de mañana En la radio Y no ha ido mal O sea Luego mucha gente Me dice Oye pero que buen rollo Que buena onda Tenéis en ese programa de tele Yo siempre digo Es que siempre he intentado Que la onda sea Muy radiofónica Entonces en mi caso Lo tengo más fácil Y luego también te digo Que la radio Me da una Me da una tranquilidad brutal Porque ya no Me está viendo la gente O sea Eso es un desasosiego Si yo pudiera hacer tele Sin que la gente me viera Sería maravilloso Bueno pero no siempre Está la cámara pinchándote a ti No 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 Pero tienes que estar en guardia siempre Y eso la radio Y eso la radio no lo tiene O sea siempre Tengo que estar ahí Con el rabillo del ojo Viendo cuál es el plano Que hay Porque yo tengo Yo tengo un guión Tengo una tablet Donde voy viendo la escaleta Y cambiando cosas Y hay que cambiarlas Me las van diciendo Y tengo que estar pendiente de eso Y que no se vea Que estoy Que estoy pendiente del guión Javi Que tenemos Todos cosas que hacer Tú el primero Nosotros seguir con el programa Que muchas gracias Por haber estado Al otro lado del teléfono En este día de la radio No sé si quieres cerrar Con un gran titular Que podamos poner en Twitter Viva la radio Y gracias A vosotros por llamarme Que disfrutemos mucho Y que estemos mucho tiempo Y que nos dé Los buenos momentos Que hemos avanzado todos Y nos siga dando Esos momentos Y a la gente Que quiere dedicarse a la radio Que siga Que no desespere Y que disfrute Todo lo que pueda Aprovecho para Me alegra mucho hablar con vosotros Freddy y Fran Igualmente Un abrazo Y a los que no os conozco También nos mando un fuerte abrazo Pero a Freddy y a Fran Que nos debemos unas cañas Y te gustan Sí, sí La última vez Esto es totalmente Otérico Un día estaba yo con Fran Tomándome unas cañas En La Moraleja Por ahí En Alcobendas Y de repente Nos encontramos con Javi Nieves Sí, ahí estuvimos Un ratito Y nos quedamos por la tarde Y le dijo a su mujer Vete tú a hacer compras Que yo me quedo aquí Así fue Bueno Javi Gracias por todo Y por cierto Aprovecho para atracarte Porque aquí en la universidad Todos te quieren mucho Todos preguntan por ti Y tienen muchas ganas de verte Así que te emplazo Tenemos una deuda pendiente contigo Para que te vengas aquí A la universidad Cuando quieras Y además Hemos conseguido entrevistarte Sin preguntarte Qué tal te llevas con Maramate Que esto seguro Te lo agradeces mucho Es una cosa Que seguro Que nos agradeces profundamente Porque te lo preguntan A todas horas Muchas gracias Javi Un fuerte abrazo Otro grande Hasta luego Gracias Fran Que vaya muy bien Y nada Que te vas directamente a la tele A la reunión ahora ¿No? Sí ¿Pero se lleva mal con Maramate? Pero fatal Pero no sabes Que peloteras todos los días Qué fuerte Porque todo el día Me llaman a mi Freddy A ver si puedes hablar con Mar Que me he enfadado De relator Te llaman de mediador Soy el relator Pues sí Me voy ahora ya A preparar el programa Bueno a preparar El programa lo tienes medio preparado Yo voy a ver si lo destrozo Ahora en la sexta Y luego Ya sabéis A las 10 de la noche El programa de Europa FM Te vas a ganar Que tiene una pintaza Espectacular De 10 a 12 Bueno El de hoy El de hoy ya veréis Día mundial Hay día mundial de la radio En mi programa también Muy bien Pues nada Muchísimas gracias Fran Blanco A vosotros Un abrazo Chao Hasta luego Hasta luego Un abrazo Un abrazo